El último viernes antes de Navidad, el Cuartel 28 de Bomberos da un importante anuncio. El último viernes antes de Navidad, el Cuartel 28 de Bomberos da un importante anuncio. Entre todos los bomberos fui elegido para... ¿Para trabajar junto al viejito Pascuero en la noche de Navidad? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Papá! Y así, Gaspar Alegría descubrió que todos tenemos el poder de hacer magia esta Navidad. Solo tenemos que elegirlo. ¡Suscríbete al canal!